Buenos días, son las 11 y cuarto y un rato despierto en la cama, tampoco mucho, para que os voy a mentir Esta semana la verdad es que no he estado madrugando, o sea, cuando me he despertado he despertado Porque si no el día se me hace eterno, así que eso Nada, os venís hoy conmigo, no sé si grabaré mañana también, yo creo que sí, aunque muy poco Porque hoy es mi último día con 19 años, mañana es mi cumpleaños Entonces pues no he grabado todavía ningún de mis cumpleaños, me hace ilusión como grabar algo, no para que quede allí grabado Pero tampoco sé lo que grabaré la verdad Así que nada, de momento me voy a levantar, voy a ir a desayunar y luego ya pues me toca hacer tareas de mujer Ahora sí, buenos días, más despierta, aunque estoy sudando He hecho las tareas del hogar que tenía que hacer, hay días que tengo que hacer la comida Pero hoy no, porque mi madre salía antes de trabajar, por tanto no tengo que hacer la comida Mis mañanas se basan en esto, por eso digo que tampoco me despierto muy pronto Porque es que no tengo nada que hacer y se me hace el día muy largo Entonces, hoy por la tarde tengo planes, luego pues dos días de la semana al gimnasio, que ahora voy por la tarde Pero ya está, o sea, por ejemplo el miércoles fue un día horrible, o sea, ya me desperté bastante mal En plan, sin ganas de nada, el día fue aburridísimo, o sea, lo pasé fatal No agobio en casa, pero bueno, no pasa nada Así que nada, ahora voy a estar viendo Friends, que es lo que hago todas las mañanas cuando termino de hacer todo Voy a leer, así que eso es lo que voy a hacer del momento Ahora me estoy leyendo este libro, que no sé si me lo acabaré hoy o me lo acabaré mañana No sé Me he quedado a acabar para hacer un vídeo de libros, pero voy a empezar a hacer vídeos de libros Ahora que soy lectora Y eso, y me gusta mucho, así como me gusta mucho hablar de series Me gusta mucho hablar de libros, tipo de tramas que me gustan, me gustan mucho Así voy a hacer un vídeo de los libros que me he leído hasta ahora Entonces, pues quiero acabármelo para poder hacer el vídeo Es este, es la tercera parte de la selección, de una trilogía Ya me he leído las dos, me he leído en dos días, o sea, súper rápido Me queda solamente eso Bueno, son las cuatro y media, estoy sudando Horrible, de verdad, o sea No puedo más Me acabo de vestir Me voy ahora con mi madre a comprar Me he terminado el libro, ahora mismo No pensaba que me lo iba a terminar porque me quedaban Cien páginas O más Pero más, más de cien páginas Pero, oye, al final me lo he terminado, me he puesto a leer antes de comer He seguido hasta ahora y me lo he acabado Pues ya son las seis Y acabo de llegar a casa con mi madre Y nada, estamos poniendo un poco el orden a la compra Y mi bodega, porque está llena de cosas Porque es un poco esto como el trastero, ¿vale? Entonces, está bastante desordenada, llevo varias cosas Y mañana hay cumples aquí Así que Tenemos que ir a poner un poco en orden Bueno, ahora que tengo un rato Voy a hablar He dado para estos granos Pero la verdad es que Como se ve No he hecho mucho, ¿no? Ya me he vestido He puesto una falda Porque es que no me la he puesto en todo el verano Me apetece ponérmela Nunca tengo ocasión de ponérmela Y es que se me va a volar Porque es que Hace A lo mínimo que se levanta un poco el viento Que ya hace un poco de viento Y va a levantarse más Porque en este pueblo Lo único que hay es viento Y es que se me va a volar Pues nada He estado toda la tarde Haciendo recados con mi madre Y eso Que no sé lo que estaba diciendo En plan, ya no sé ni lo que tenía que contar Ahora me voy a ir a tomar algo Con mejor amiga Luego no sé si Quedaré con mi novio O sea Si vendrá él también luego Porque tiene que hacer unas cosas Y por la noche sí que he quedado con él Porque el paso a las 12 Quiero estar con él Aparte este año Pues que no estoy nada ilusionada Por mi cumpleaños En plan, estoy muy rayada Y muy triste Con el paso del tiempo Lo que no he dicho antes Es que mi novio está trabajando Esta semana ha sido la primera Le quedan dos semanas todavía Así que Pues trabajo por la mañana Y por la tarde Por tanto nos vemos por la noche Un rato y ya está Entonces claro Pues es algo que me está costando Bastante sobrellevar Porque Básicamente mi vida social Se basa en él Entonces En él Y mi mejor amiga Que también está trabajando Así que Pero bueno No pasa nada Entonces esta semana Ha sido un poco Por eso ahora voy por las tardes Al gimnasio Cuando salgo de trabajar Cosa que no me gusta Porque esa hora no me gusta Y aparte que estoy muy cansada Antes me gustaba ir A esas horas Ahora no Aparte hace el doble de calor Pero bueno Es lo que toca No quiero ir sola Apunté por ir con él Y pues ahora Pues ir seguiendo con él Que ha sido una semana Un poco Por eso Pero No pasa nada Porque eso es muy raro Porque o sea Nosotros estamos a distancia Durante todo el curso Entonces a distancia Estoy acostumbrada A no verlo ¿No? Porque Vale Sé que está A kilómetros de mí No lo puedo ver No puedo quedar con él Vale lo asumo Pero Al estar en verano Que los dos últimos veranos Pues he podido quedar con él Cuando me ha apetecido Pues a este verano No es así O sea Estas semanas Tampoco van a ser tan exagerados Que durante el resto del verano Así ha sido Pues claro Es como que cuesta un poco ¿No? Porque es como que Está aquí Pero no puedo quedar con él Estoy grabando mucho La verdad Me estoy sorprendiendo a mí misma De lo mucho que estoy grabando El día de hoy He llegado a casa Hace media hora Son las 10 He cenado Y ahora Pues voy a esperar A que termine mi novio Y pues quedaré con él Y ya está Tengo ya mis nuevos libros Para leer De mi mejor amiga Otra vez De verdad O sea Menos mal Que tengo una amiga Lectora Porque si no Pero si no Me arruinaría Me ha dejado Marcio Lievano De Mercedes Ron Que bueno Llevo varios Libros leídos Bonitos De una relación Bonita No tóxica Ahora voy a llegar a estos Que de Mercedes Ron Ya me puedo imaginar Lo que es Porque Porque sí Y bueno Pero bueno Me los voy a leer Porque no puedo juzgar Sin leer mi libro Y luego este Ya tengo los dos Me he terminado también De ver ya Operación Triunfo 2020 Que ya he dicho En varios vídeos Bueno llevo viéndolo Un montonazo de tiempo Un montón de meses En mis tiempos libres Tipo mientras me preparo Mientras me visto Mientras me ducho Y todas esas cosas Me está viendo Las galas Los chats Los OT diarios En plan todo Y ya me lo he terminado Esa tarde Ahora me he empezado Operación Triunfo 2018 Ahora es doce y media O así me parece Y nada Ya seguido mi novio Hemos estado paseando Y luego hemos ido A mi casa A ver Team Wolf Que hacía que no lo veíamos Desde el lunes En plan montón Porque claro No podemos ver ningún capítulo Hay un ruido en la calle Que es que yo no sé Que están haciendo En plan Han traído unos gritos Han dado sus regalos Y me ha hecho soplar una vela Varias veces Pero bueno No voy a enseñar los regalos A lo largo del día Que los siguen haciendo No los voy a enseñar Porque hay un vídeo De regalos en el cumpleaños Ya tengo 20 años Estoy muy triste De verdad Me va a gustar muchísimo Decir mi edad En plan Siempre Que me preguntan Cuántos años tienes Me gusta mucho responder O sea Me quedo empanada Pensando Desde que cumplí los 18 Me he pasado Pero bueno Con los 18 No tanto Pero con los 19 Este año Que me preguntaban Os juro Que me gustaba responder En plan Me quedaba así Lo pensaba Y ya decía 19 Me gustaba mucho Hay veces que decía Y a veces 18 Y luego decía no 19 O sea Es como que me ha costado Mucho asumirlo Y ahora que ya no es 10 Ahora ya es 20 Me va a costar Muchísimo más En plan Me van a preguntar Y yo Ay En fin Si hay una dramática Yo lo sé Nos vemos mañana Buenos días Son las 14 Y nada Llevo despierta Ya media hora Sigo teniendo sueño Evidentemente Pero bueno No puedo dormir La verdad A las 6 y media He tenido un ataque De alergia En plan Estando en la cama Durmiendo Me he levantado Tosiendo muchísimo Me pica la barbilla Que es lo que me pasa Cuando me da la alergia Y tenía pues como El pitido aquí dentro Que al respirar Me tomaba el mentolín De mi hermana Dos veces Porque con una rosa Me iba Y hasta en la silla Típico no he podido dormir Por eso tengo el cojín Porque tan baja No podía dormir Lo peor es que No tengo ni idea Que tengo alergia Porque yo no tengo alergia Nunca en mi vida Empecé a tener alergia Hace unos años Pero simplemente En primavera Al polerilla Pero este año Ha sido horrible Me he pasado todo el verano Con alergia No lo entiendo Tengo bastante pereza Levantarme la verdad Pero bueno Quiero grabar el vídeo De los libros Así que Me tendré que levantarlo Estoy aquí Con la lámpara Haciéndome dos uñas Que se me han ido yendo Durante esta semana Así que no las voy a hacer Porque he ido retrasando Todos los días Y no puede ser Bueno Me gustaría haber madrugado más Para aprovechar el día Pero aparte de que Tampoco tenía nada que hacer Por la mañana De hecho me voy a poner A grabar un vídeo Porque no tengo nada que hacer Luego ya sí que es más movido Mi día Pues tengo que aguantar Esta noche Porque esta noche Son fiestas de los pueblos De aquí alrededor Durante todo el verano Este sábado O sea hoy Son de un pueblo Entonces Al caer en sábado Pues Vamos a ir Después de mi cumpleaños Que lo celebro Esta tarde noche Con mis amigos Entonces Pues tengo que aguantar Porque si no No voy a aguantar Y nada Así que pues tenía que dormir Lo que decía ayer Del paso del tiempo O sea es muy heavy Os juro que Este año se me ha pasado Como más rápido Que el resto O sea Como El otro día Estaba en la cama Y estaba viendo No sé TikToks Instagram Y veía cosas De las influencers Que lo hacían El verano pasado Y os juro Que para mí Eso era como si lo hubiesen hecho ayer En plan Fue muy fuerte Luego El otro día Estaba hablando No sé con quién Y tampoco sé De qué estaba hablando Y salió algo Que pasó El día de mi cumpleaños El año pasado Y yo dije ¿Esto pasó en mi cumpleaños? Y dije Sí yo Disculpa Es como si hubiese pasado Hace dos días Os lo juro Es que Este año ha sido Así Cuando eres pequeño Es como que el tiempo Pasa mucho más despacio Y quieres ser mayor Y luego A lo que te das cuenta Tienes 20 años Y es que ya los años Se cumplen No te das cuenta O sea Es como que va todo súper rápido Ya he tenido que grabar el vídeo Voy a esperar a que toque A la hora de comer Ya son las 6 Hemos estado Viendo serie Bueno He estado durmiendo As always Vestir Arreglar mi cara Aunque esté guapísimo Allá Vamos a tomar algo ¡Vamos feliz! Tengo que quitar el vaso Violeta Un mail Me ha gustado Hola Qué sucio Buenas noches Diecinueve Estoy con mis amigos Esperando Bueno hay unos que ya se han ido Porque tenían un taxi Entonces tenían que irse ¿Estás grabando para YouTube? Sí Bueno pues eso Ayer encargado la cena Para hoy a las 9 Todavía no ha llegado Son las 10 y media O me he llamado cuatro veces He sentido que ir ya un montón Porque el taxi se les iba Así que nos hemos caminado el postre Y los regalos De verdad que desastre Es que qué mal me siento Yo no tengo la culpa Pero bueno Se supone que ha salido hace una hora Así que nada Aquí estamos Ya son las 10 y pico de la mañana Y nada He llegado ahora a casa Me he pasado muy bien Esta noche Y bueno como veis Ha sido como un floor party Hacía muchísimo calor O sea En los pueblos en los que El DJ Es cerrado Horrible O sea El calor que hacía Todo el mundo con abanicos Encima Hoy ha sido la única vez Que no llevaba una goma de pelo Siempre llevo una goma de pelo En la muñeca Siempre Hoy no Horrible lo he pasado O sea estoy Pegajosa Además me han tirado cosas por encima Estoy pegajosísima Del calor De lo que me han tirado Y aquí Doy por finalizado El día de mi cumpleaños Mis 20 años Y nada Eso Me lo he pasado muy bien Ha habido bastantes percances Pero bueno Al final todo ha ido bien Así que nada Espero que os haya gustado Compartir esto ya conmigo Y nos vemos en otro vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo